El FMI pide 600.000 millones más. La institución financiera que dirige la francesa Christine Lagarde ha solicitado este jueves más fondos para conjurar la crisis de cara a la próxima reunión del G20 que debería celebrarse en febrero. Sin embargo, las respuestas que ha recibido son muy tímidas. Bruselas se ha posicionado a favor del FMI. Creemos que es necesario ampliar los recursos del FMI, decía un portavoz de la comisión, principalmente porque así enviaríamos un mensaje claro a los mercados. Pero es que además el FMI necesita esos recursos para cumplir con sus responsabilidades con los miembros de la institución. Y estoy hablando en sentido general, no me refiero únicamente a los países miembros de la Unión Europea. El llamamiento concierne a los países más industrializados y a las potencias emergentes que mejor están sorteando la crisis. Hace dos años el FMI recaudó otros 500.000 millones de dólares para luchar contra el debilitamiento financiero global. Gracias. Gracias. Gracias.